Para contarles que el cantante Jaime Arellano lanzó su nuevo material discográfico. Y Andrea Torres conversó con él para conocer más detalles de la producción. En las instalaciones de TC Mi Canal se llevó a cabo la rueda de prensa del lanzamiento oficial del disco titulado Mi Padre de Jaime Arellano. Muy feliz de verdad, agradecido con Dios por este privilegio de poder sacar el disco juntamente acá con mi banda. Agradecidos por esta oportunidad, por tanto tiempo, haber pasado vivencias. El disco ha sido una transición también de muchos de nosotros y de experiencias personales con el señor. Familiares, amigos y demás invitados corearon junto a Jaime en este día tan especial sus temas promocionales. TC Televisión y por supuesto de Boca en Boca le deseamos éxitos a Jaime en esta nueva etapa de su carrera artística. Andrea Torres de Boca en Boca.